bueno aquí vemos algunos de los discos que yo utilizo alguno de ellos todavía no le he utilizado porque los he comprado y no me sirven los he comprado más pero bueno vamos a ver los que he utilizado hasta el momento nos aquí vemos la herramienta de hecho ya está escacharrada tengo que renovar o arreglarla aquí se mueve esto el rodamiento que tiene está hecho caca pero bueno funciona todavía pero no finalmente porque esto tiene ya mucho movimiento bueno aquí vemos un disco de lijado son unas lijas que van unas láminas es un a ver cómo lo digo cómo lo digo bueno este disco es para lijar está compuesto de unas láminas de lijas una sobre otra pero están no están pegadas aquí se ve que están separadas y conforme vamos dejando esta superficie se va desgastando el disco si es así de grueso se va haciendo cada vez más fino hasta que ya no lija nada bueno he montado el disco sobre la máquina y aquí he colocado un trozo de madera y vamos a ver cómo trabaja bueno vamos a vamos a ver cómo trabaja bueno aquí vemos la superficie que hemos comido este disco puede valer para devastar en algo de madera y para metal también se suele utilizar aquí vemos el desgaste que nos ha hecho este disco es para cortar madera con la radial lo desaconsejo totalmente este disco es un peligro este disco es el diablo puedes quedarte sin dedos o sin mano o cualquier otra cosa entonces ojo con utilizarlo en una radial y cortar madera para eso hay que tener muchísimo cuidado y lo mejor es no utilizarlo yo lo voy a presentar ahí en la máquina y voy a hacer dos cortes simplemente porque veamos cómo corta de todas formas los dientes ya están muy desafilados o que simplemente pensarlo da miedo bueno como cortar corta cantidad pero este disco es el peligro número one así este ojo con él este es un disco que le conozco yo no hace mucho con este disco puedes cortar madera perfectamente eso sí siempre con las precauciones adecuadas con este disco puedes trabajar madera pero con sumo cuidado este disco no tiene los inconvenientes y las contras del disco anterior de hecho de aquí vamos a hacer una demostración real de lo que para lo que yo lo he utilizado de todas formas sobre la marcha vamos a ponerlo en la máquina y vamos a ver cómo corta una madera digamos con peligro mínimo vamos hay que recordar que cualquier máquina de corte en sí ya tiene peligro entonces siempre hay que tener las debidas precauciones bueno ya le tengo montado tengo que decir que la máquina no vacina porque ya digo que tiene el rodamiento de hecho casco entonces todavía funciona pero no finalmente o sea me baila el disco y el corte no me lo hace perfecto perfecto y suave pero bueno para esta demostración creo que puede valer no me fío yo mucho de estas prensas pero bueno creo que estaba bastante de fija mira con una mano bueno no se engancha y no tira tirones solamente que mi máquina como tiene está con mucho juego vibra y entonces no corta suavemente pero bueno hemos visto que con este disco se puede cortar madera perfectamente con muchísimo menos peligro que con en el anterior bueno aquí tenemos un disco que yo lo utilizo para cortes en obra materiales cerámicos lo utilizo poco pero de vez en cuando se utiliza entonces vamos a hacer la prueba tengo que decir que discos de estos hay muchos hay discos esto se le suele llamar disco de diamante que realmente no sé si sea de diamante porque un disco de diamante vale un ojo de la cara y parte del otro entonces no sé el material que lleve sigue polvo de diamante no lo creo pero bueno este disco suele costar entre 10 o 15 euros y para mí pues si me sirve en algunas ocasiones perfectamente bueno ya le tengo montado y vamos a ver cómo corta el material cerámico este voy a hacer un poquito de polvo pero no mucho lo dicho anteriormente como me vibra la máquina no va pero esta vibra y esto tiene cierto movimiento entonces el corte tampoco sale perfecto pero bueno para la demostración tenemos aquí un poquito de polvo bueno ya vemos cómo trabaja este disco y aquí tenemos otro disco de los que yo utilizo está algo desgastado ya pero bueno se ve bien en un disco finito y este es para cortar para cortar metal esto tiene el diámetro de este cuando está nuevo son 115 por un milímetro de grueso y este disco va fenómeno este disco corta muy muy bien y entonces vamos a cortar un trocito de metal y vamos a ver cómo funciona bueno vamos a darle un corte a este trozo de metal viejo que tengo por aquí y me voy a poner las jafas para protegerme de una posible viruta le damos la vuelta al tubo bueno yo no lo suelo utilizar para muchas cosas entonces en este caso estamos haciendo una pequeña demostración el solo quien nos falta solo que nos ha faltado tener una máquina en condiciones bueno otro disco de los que suelo utilizar es este disco para devastar metal vemos que bastante grueso ya está utilizado entonces se va desgastando es muy pequeño pero bueno para hacer la demostración nos va a valer este disco trabaja distinto al anterior el otro va cortando y este va comiendo superficialmente el material bueno y aquí te presento dos discos más dos discos más para esta máquina pero no puedo no puedo hacer la demostración porque resulta que pedir los discos entonces no me valen para el acople que trae esto esto no me vale para esta máquina supongo que este me gusta más que este esto sería para devastar madera también este disco es macizo yo una serie de dientes para cuando va girando va cortando la madera y va devastando entonces no puedo hacer demostración de este disco ni de este tampoco porque no me valen para mi máquina pero bueno aquí están bueno aquí tenemos los discos que suelo utilizar no será un gran vídeo no será una gran demostración pero hemos visto por encima cómo funcionan y algunos detalles si no sabías cómo utilizar estos discos o no sabías nada sobre el tema bueno pues aquí tienes una noción una pequeña noción tengo que decir que siempre que se utiliza una maquinaria de corte pues hay que de extremar las debidas precauciones y no confiarse porque en cualquier momento en cualquier momento saltar la liebre bueno pues esto es lo que hay por hoy si te gustan los vídeos suscríbete y por aquí te espero